Y vamos por Maradona, ¡viene el tiro! ¡Gol! Parece ser que... Listo, adentro que están cenando. Vamos a tirar la moneda. Y viene Maradona, la animación. Aquí está la animación de Maradona. Le hicieron muy bien. Esa parte les quedó excelente. Ahí está la animación de Maradona que lo hemos ganado después de los penales. Como 20 días después, muchachos ya lo tienen. Ahí está Dieguito. Dieguito cuando era joven. Ahora toca darle sus puntos. Vemos cómo se modifica prácticamente en Dible. Es donde genera más. Y ahí está, ya tiene todo lo de pase. Todo lo de pase tiene, aunque le falta pase al primer toque. Pero ahorita se lo damos, es lo de menos. Y vámonos a levelearlo. Lo divertido de fútbol, levelear jugadores. Hasta arriba, mijo. Vámonos. Ahí está. Perfecto. Ha quedado terminado. Y vamos a empezar a levelearlo. Yo lo que hago es empezar a dar. O sea, dar puntos a lo wey. Y después acomodo. Ocupamos que sea veloz. Que tenga mucha aceleración para que tenga buen equilibrio. Porque ese tipo de jugadores es lo que es. Que tenga buen Dible. Claro que sí. Un pase respetable. Y una finalización también que sea importante. Ahí está. Yo creo que ahí está. Vamos a empezar a dar las correcciones. Hay que subirle un poquito más velocidad. Pero que no se desequilibre. Creo que tiene demasiado Dible. Porque de todos modos. Me lo van a subir con el entrenador. Vamos a quitarle salto. Que no sirve de nada. Y vamos a darle Dible. Y velocidad. Ya. Aquí creo que está bien. Sí. Ya con eso. Ok. Un poquito más de pase. Más velocidad. Sí. Va a subir. Va a subir un poquitín. Va a subir un poquitín con el entrenador. Esos puntos los tengo que pensar. Ahí está. Más Dible. Para que haya mucho 90. Él no llegue a 90 en Dible. Velocidad 86. Ahí está. 88. Va a llegar de velocidad en el cuadro. Ahora vamos a meterlo. Vamos a ponerlo. Mira. Llegó a 90. Muchos 90 ahí. Más. Lo que le va a dar mi entrenador. ¿A quién sacamos? ¿Quién se va? ¿Quién es el más güey? Sí. Karakiskaba. Creo que es el que se va. Bye. Has hecho. Casi nunca lo usaba. Vamos a mandarlo. Para el respawn. Y traemos. A Maradona. ¿Por quién? Bueno. Vamos a ver si podemos poner a Zico delantero. No jala como delantero. Entonces. Vamos a hacer que Zico sea un cambio. Un recambio. Y metamos a Maradona de titular. Neymar. Pues no. Neymar es importante. Porque es delantero. Y él es segundo delantero. Y ves. Es que es. Hombre por hombre. Prácticamente. Vamos a traer a Maradona. Hombre por hombre. Ahí está. Los dos juntos. Pues no. Podría darse en algún partido. En algún cambio. Ahí está Maradona. Ahora vamos a entregarle sus. Ote. Sus poderes. Chequen los poderes que le voy a dar. O sus habilidades extras. O como le quieran llamar. Los zapatitos. Vamos a darle. Ahí está. Le di. Lo que es remate a primer toque. Pase a primer toque. Y intercepción. Yo si les doy intercepción. Para que. Te pongan a defender. Muchas gracias jóvenes. Nos vemos. Hasta luego.